Que no causa placer, si te vas a estar a correr Que no me hace falta, no me hace falta 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 No sabes lo que me quitaste de encima a mi hermana Por eso estoy sola, porque ya pasaste de moda Y uno como tú me enamora Y dos como tú, no controla Y yo estoy sola, porque ya pasaste de moda Y yo estoy sola, porque ya pasa Y yo estoy sola, porque ya pasaste de moda Y yo estoy sola, porque ya pasaste de moda ¡Gracias! Me hace falta, no te gusta Y tú, no tiene que aparecer Y ahora tú, no tehope aqupidándonos Y tú, no tengo y aborto En京' y tu, no tengo y aborto Por eso soy sola, porque ya pasaste de moda Ninguna como tú me enamora, no todos como tú no controlas Me quedé sola, porque ya pasaste de moda Ninguna como tú me enamora, no todos como tú no controlas Me quedé buscando el bajo, me ocupando el bajo, ella me está buscando Me quedé llenando, me quedé controlando, junto a mi no lastima Tomebo la colita, pero para ti ya no me enamora, no todos como tú no controlas Me quedé llenando, yo estoy controlando, junto a mi no lastima Ninguna como tú me enamora, no todos como tú no controlas No te hagas sola, porque ya pasaste de moda Ninguna como tú me enamora, no todos como tú no controlas Me quedé llenando, me quedé llenando, me quedé llenando Me quedé llenando, yo quiero volver Ninguna como tú me enamora, no todos como tú no controlas Ninguna como tú me enamora, no todos como tú no controlas No te hagas sola, porque ya pasaste de moda Ninguna como tú me enamora, no todos como tú no controlas ¡Gracias!